Amor Apaga la tele y abrázame fuerte Y sé lo que quieres y sé lo que quiero Es la hora de amarnos por todo, segundo a segundo Apaga la tele y abrázame fuerte Y sé lo que quieres y sé lo que quiero Es la hora de amarnos por todo, segundo a segundo Esa noche ya estamos despiertos los dos en la cama Y mirando una serie de amor intentos que se aman Según el domingo, buen día querido Sería un pecado cerrar la ventana Te propongo sentir el placer con el sol en la cara ¿Qué te parece amor si ahora tú y yo? Otra vez hacemos el amor Apasionado tú y desesperada yo ¿Qué te parece amor si ahora tú y yo? Otra vez hacemos el amor Otra vez hacemos el amor Apasionado tú y desesperada yo ¿Qué te parece amor? Otra vez que grande es este amor Desnúdate Desnúdate Repitamos el amor Desnúdate Mírame como me tienes Desnúdate Desnúdate Y apaga la tele Hoy es domingo Buen día querido Hagamos el amor libremente Desnúdate Y apaga la tele Desnúdate la piel Cuando antes Cuando antes Y apaga la tele Desnúdate Y apaga la tele Hoy es domingo Buen día querido Ahí hagamos el amor libremente Desnúdate Desnúdate Y apaga la tele Repitamos el amor negro Mírame como me tienes